La bota, la bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Si es bota te duele, hay que seguir de pie No hay bota lo que pase, hay que moverse bien Si es bota te duele, hay que seguir de pie No hay bota lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota No hay bota, la bota No hay bota, la bota, la bota Es igual a esta gente Camila ¡Vamos! Esta primera meta ahora va a ser de puros éxitos técnicos Así es que le van a los borrachitos Yo no sé si aquí hay borrachitos o no hay borrachitos A ver, ¿dónde están los borrachitos? ¡Vamos, borrachitos! ¡Vamos, borrachitos! ¡Un, dos, tres! ¡Borrachos! ¡Borrachones, borrachones, borrachones! ¡Borrachones, borrachones! ¡Borrachones, borrachones, borrachones! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Borrachones, borrachones! ¡Qué dale el borrachito! ¡Qué, qué dale el borrachito! Ya se ha tomado varias cosas ¡Y ya se siente borrachito! ¡Vamos! ¡Qué dale el borrachito! ¡Qué, qué, qué dale el borrachito! Ya se ha tomado varias cosas ¡Y ya se siente borrachito! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Baila borrachito! 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 ¡Baila borrachito! ¡Baila borrachito! Y también para las borrachitas ¿Hay borrachitas aquí o no hay borrachitas? ¿Dónde está la borrachita? Para las mujeres más sinceras que los hombres ¿Dónde está la borrachita? Bueno, ahorita la brata ya está perfecto entonces Para las borrachitas también ¿Dónde está la borrachita? ¡Cámbale! 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 ¡Estamos de fiesta! Que bañen las borrachitas Que bañen las borrachitas Ya se han tomado a las copas Y ya se sienten borrachitas Que bañen las borrachitas Que bañen las borrachitas Ya se han tomado a las copas Y ya se sienten borrachitas